Eran tres mujeres, una abuela, una madre, una tía. Yo llevaba tiempo mirándolas moverse alrededor de ese cátedra de hospital mientras juntaban lentas sus dos platos de plástico, sus tres cucharas, su ollita alinada, su balde verde y se los daban a la abuela. Y las seguí mirando cuando la madre y la tía recogieron su manta, sus dos o tres camisetas, sus trapos en un petaje que ataron para que la tía se lo pusiera en la cabeza. Pero me quebré cuando vi que la tía levantaba al chiquito, lo sostenía en el aire, lo miraba con una cara rara, como extrañada, como incrédula. Lo apoyaba en la espalda de su madre, como se apoyan los chiquitos en África, en las espaldas de sus madres, con las piernas y los brazos abiertos, el pecho del chico contra la espalda de la madre, la cara hacia uno de los lados. Y su madre lo ató con una tela, como se atan los chiquitos en África, al cuerpo de sus madres. El chiquito quedó en su lugar, listo para irse a casa, igual que siempre, muerto. No hacía más calor que de costumbre. Creo que este libro empezó acá, en un pueblo muy cerca de acá, hace unos años, sentado con Aisha sobre una alfombra de mimbre frente a la puerta de su choza, sudor del mediodía, tierra seca, sombra de un árbol ralo, los gritos de los chicos desbandados. Cuando ella me contaba sobre la bola de harina de mi hijo que comía todos los días de su vida, y yo le pregunté si realmente comía esa bola de mi hijo todos los días de su vida, y tuvimos un choque cultural. Bueno, todos los que puedo, me dijo, y bajó los ojos con vergüenza. Y yo me sentí como un felpudo, y seguimos hablando de sus alimentos y la falta de ellos, y yo, tilingo de mí, me enfrentaba por primera vez a la forma más extrema del hambre. Y al cabo de un par de horas de sorpresas le pregunté, por primera vez, esa pregunta que después haría tanto, que si pudiera pedir lo que quisiera, cualquier cosa a una especie de mago capaz de dársela, ¿qué le pediría? Aisha tardó un rato, como quien se enfrenta a algo impensado. Aisha tenía 30 o 35 años, la nariz de rapaz, los ojos de tristeza, su tela lila cubriendo todo el resto. Quiero una vaca que me dé mucha leche, entonces si vendo un poco de leche puedo comprar las cosas para hacer buñuelos, para venderlos en el mercado, y con eso más o menos me las arreglaría. Pero lo que te digo es que el mago te puede dar cualquier cosa, lo que le pidas. ¿De verdad cualquier cosa? Sí, lo que le pidas. ¿Dos vacas? Me dijo en un susurro y me explicó, con dos sí que nunca más voy a tener hambre. Era tan poco, pensé primero, y era tanto. Conocemos el hambre, estamos acostumbrados al hambre, sentimos hambre dos, tres veces al día. No hay nada más frecuente, más constante, más presente en nuestras vidas que el hambre, y al mismo tiempo, para la mayoría de nosotros, nada más lejos que el hambre verdadero. Conocemos el hambre, estamos acostumbrados al hambre, sentimos hambre dos, tres veces al día. Pero entre ese hambre repetido, cotidiano, repetido y cotidianamente saciado que vivimos, y el hambre desesperante de quienes no pueden con él, hay un mundo de diferencias y desigualdades. El hambre ha sido desde siempre la razón de cambios sociales, progresos técnicos, revoluciones, contrarrevoluciones. Nada ha influido más en la historia de la humanidad. Ninguna enfermedad, ninguna guerra ha matado más gente. Todavía, ninguna plaga es tan letal y al mismo tiempo tan evitable como el hambre. Yo no sabía. Bueno, así empieza el libro en el que me pasé los últimos tres o cuatro años trabajando, se llama El hambre, y trata de explicar, de contar por un lado y de entender por otro por qué hay 900 millones de personas que no comen lo que necesitan. ¿Qué habría podido mejorar en este libro de haberlo pensado de una manera más ligada a lo que ustedes trabajan? Los libros y los relatos, hasta ahora en general, han tenido siempre una obligación de estructurarse de forma sucesiva y lineal. Como la mayor parte de los fenómenos que yo quería tratar de entender, tienen varias causas al mismo tiempo, varias causas igualmente importantes al mismo tiempo, ¿cuál ponía primero? En una estructura digital, probablemente eso podría solucionarse de otra manera, porque lo sucesivo y lineal deja de ser una obligación. Y la otra de las cuestiones que pensaba también en este sentido, es que me da un poco de pena haberme pasado cuatro años trabajando en este libro, para que se publique ahora en agosto, y para que en febrero del año que viene, ya la enorme cantidad de cifras que fui recopilando y que en el libro hay, no valgan un centavo, porque sean todas viejas. Eso es otra cosa que el digital solucionaría. Podría haber una renovación constante de la información de base, creería que, como el esquema general sigue siendo válido, los datos no pasen, no dejen desarlo tampoco, ¿no? I mean, it's about hunger and malnutrition all over the world, and I was very moved by the work I did for that, and by the things I encountered when working about it. So I wanted to tell you people about that and try to think which parts of that work could have been done better with the collaboration of some of the skills that are in discussion in this workshop, right? But mostly what I wanted to say is that when you have a goal that you really believe in, your work is going to be so much better. It seems like stupid, but many times we just do things we don't know why, and when you are doing something about which you know what you are at it, it makes a world of a difference.